Se fue y te dejó. Bien, vamos a acabar. Es que no tengo a nadie, maestra. No piensas a nadie, ¿eh? Piensa. Mejor a la vida. Lo he llevado a tu ex marido, cuando estabas embarazada de un mes. Ay, no me digas. Ah, ¿no te digo eso? Porque todavía hay bastante coraje guardadito, ¿no? Creo que fue como una cosa bastante canija de la vida, ¿no? Sí. Yo creo que es más que suficiente sacar eso, para que se viese a todo para siempre, ¿ok? Quedarte con un baby en la panza en esas circunstancias. Yo creo que hay mucho a qué darle con todo. Apoyen a Carmen también. Con todo. Con todo, ¿eh? Quiero que lo grites. ¡Grita! ¡Más! 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 ¡Mégale! ¡No! ¡No, no, sí! ¡Sí, Carmen! ¡Más! ¡Más! ¡Sácalo! ¡Sácalo, Carmen! ¡Más! 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 ¡Y más! ¡No se vale lo que pasó! ¡No se vale! ¡Grítalo! ¡Grítalo! ¡Grita! ¡Sácalo, ma! ¡Todo! ¡Todo! ¡No se valió! ¡No se valió! ¡No se valió! ¡Sácalo! 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 ¡Y llóralo! ¡Cómo no pudiste! ¡Sácalo y llóralo! ¡Llóralo! 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 Fue muy duro ese, muy duro, muy duro, no es una nena, no esté muy desprotegida, muy muy desprotegida, lloralo, lloralo mi amor, lloralo. ¿Quieres llorar, no? ¿Quieres llorar, no? Están muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. No te quiero, 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 no te quiero. No te quiero, no te quiero, no te quiero. Sí, aquí se queda esta mujer fuerte ahora, orgullosa y capaz, ¿ok? Así que todo ese sufrimiento aquí se queda, ¿ok? Aquí se queda. Dale, camina. Ok. Ok. A que ahora te desea hacer lo que se tiene.